Corazones partidos Corazones partidos Corazones partidos Corazones partidos Déjamela a mí, al cruzar el arroyo de Santa Clara, al cruzar el arroyo de Santa Clara, se me cayó tu anillo dentro del agua, sí, ay, 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 se me cayó tu anillo dentro del agua, sí, ay, ay. Antenoche y anoche, y esta mañana, antenoche y anoche, y esta mañana, me corrieron los perros de Doña Juana, sí, ay, 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 me corrieron los perros de Doña Juana, sí, ay, ay, ahora, 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 mal pagadora. Uy, carrandija, la mamá y la hija, ranca agua, pisa agua, la chicha con agua, le llora la guagua, debajo la enagua, y a cerrucha le casi miro. ¡Viva Chile, mi hermosa patria!